Disturbio en el cementerio 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 Primero, la trato muy bien. Segundo, conduzco de maravilla. Tercero, la poli... ¡Oh, Dios mío, la policía! ¡Oh, Dios mío! Bien, Robin, ¿ya sabes dónde demonios estamos? No, aún no. Lo sabía, estamos perdidos. ¿Y qué? Un poco de aventura le dará más emoción a nuestras vidas. Muy bien, chicos, la aventura me parece muy bien, pero hace un frío que pela. No empieces, Tina. Ir a la playa no es la única forma de pasar unas vacaciones. Ya sé dónde estamos. Debe haber un pueblo al otro lado de la colina. ¿Estás seguro? Sí. ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡Gracias! John, ¿por qué te detienes? Porque no veo más que niebla. No me gusta conducir a ciegas. ¿Temes destrozar la furgoneta? ¡Qué gracioso! Vamos, muchachos, dejad de discutir. ¡Callaros! ¿Qué pasa? ¿No lo oís? No. Yo tampoco. ¡Eh! ¡Se oyen caballos! ¡Es fantástico, chicos! ¡Habla! Serás imbécil. ¡Tienes razón! ¡Son caballos! ¡Y vienen hacia aquí! ¿Habéis visto eso? ¡Pero si no conduce nadie! ¡Es como si fuera una antigua película de vampiros! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Tal vez haya un auténtico vampiro en el féretro! ¡No bromees, ¿quieres? ¡Aquí ya. ¡No bromees ya! ¡No estás admira de nuevo! No sería mucho mejor dar la vuelta Sí, y seguir ese féretro, ¿eh? ¡Cállate! Dios mío, ¿dónde estamos? Tú concéntrate en conducir Lo único que no necesitamos ahora es un accidente, ¿de acuerdo? ¿Qué fue eso? Un lobo, supongo Sí Por el ambiente que se respira no me extrañaría Que fuera un hombre lobo Si intentas asustarme no lo estás haciendo nada mal Te odio, me odio, te odio ¡Eh, eh, eh! Tranquila, ¿quieres? ¡Una ropa! Un animal, siempre es un animal, David ¡Eh! Fijaos, ha desaparecido la niebla Parece algo sacado de apocalipsis lao, ¿eh? Me recuerda al club mediterráneo Donde pasé las últimas vacaciones ¿Qué profundidad crees que tiene? Oh, a lo sumo, 30 o 40 centímetros ¿Estás seguro? Oh, John, confía en mí ¡Eh! ¡Esta me la pagarás, Tina! Bien, yo vigilaré este lado Es pan comido No te preocupes, sigue Un poco a la derecha Ni que ella funcionara bien, ¿eh? Ahí abajo hay alguien ¿Sí? ¿Dónde? No veo nada Yo tampoco Han comido nada que preocuparse, ¿eh? Serás desgraciado ¡Estúpido, imbécil, desgraciado! ¿No podrías decir otra cosa? ¿Y qué quieres que diga? No lo sé, algo así como ¡Socorro, socorro! Se hunde el barco Se han salvado todos menos uno ¿Quién? El navegante ¿Navegante? ¿Te refieres a Robin? Él nos trajo aquí Robin, él sabe lo todo, ¿vale? ¿Te voy a hacer pedazos, eh? Bueno, basta Tenemos bastantes problemas Mírala Robin, es culpa tuya No lo es Y tú lo sabes, Johnny Bueno, ya era muy vieja la pobre Sí, pero la furgoneta era mía No No Dios mío ¿Qué pasa ahora? Mi Wallman No funciona ¿Y ahora qué hacemos? Pregúntale a Rambo Vamos, chicos ¿Qué os pasa? Tan solo hemos tenido un pequeño accidente ¿Pero qué pasa contigo? Hemos tenido un pequeño accidente Dice el tío Así En primer lugar, la furgoneta está en medio del río No funciona y es mi vehículo, ¿vale? Segundo, estamos empapados en un bosque En un lugar que ninguno de nosotros conocemos Y eso parece algo sacado de una película de terror Y tercero, la única cosa que hemos visto con vida hasta ahora Ha sido un caballo, un féretro y no había nadie conduciendo el carro No olvides los aullidos Oh, mierda ¿No podrías ampliar tu vocabulario un poco más? Sí, defecación, ¿vale? Quizá no sea un lobo Vamos a quedarnos aquí Vamos Andando ¿Hacia dónde? Seguiremos el río Los ríos llevan a ciudades Pueblos donde se suele encontrar a gente Aunque eso parezca un diálogo de John Wayne Es lo más inteligente que has dicho hasta ahora Vamos, andando Pronto anochecerá y tenemos que buscar un lugar para dormir Eh, no lo comprendo ¿A dónde vamos? No lo sé, pero siempre será mejor que eso Eh, ¿y qué hay de mi fulgoreta? No te cuida, por aquí no hay clujas municipales Hay que saltar Robin, cógela Robin del bosque de Sherwood, nuestro héroe Vamos, ahora vosotras Adelante, Tina Eso es Muy bien Ahora Toma Allá voy Amigos, la cosa se está poniendo seria y estoy cansado No, es fatal, pero no sé Deja de ser tan pesimista E intenta ser útil Vale, de acuerdo Pero quisiera que alguien me explicara lo que está haciendo nuestro héroe Intento establecer nuestra posición determinando el lado húmedo Que es el norte Y el lado seco es... ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Oh! 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 ¡Hoo! Algo me dice que es o no es un oso panda ¿Y qué es? ¡Oh, wow! Dios mío No sé de ningún animal que deje este tipo de huellas Sea lo que sea, es enorme Vamos, por aquí ¿Eh? ¿Habéis oído eso? Una campana, es una campana Por aquí, chicos Mirad, una casa Estupendo, adelante Ahora di la verdad ¿Quién es el buen navegante? Ya está bien, Robbie Tú y tus árboles húmeros Me pregunto lo que se te ocurrirá ahora Se está deshaciendo por momentos Y aquí no hay nadie Echemos una mirada Nunca se sabe Restaurantes de cinco estrellas Han aparecido en lugares aún más extraños Y aquí no hay nadie ¡Eh! Mirad esto ¡Qué asco! ¡Eh! Aquí hay algo escrito en latín ¿Qué pone? No lo sé Lo mío son las matemáticas ¡Eh! ¡Maldito sea! El hombre Que construya Un templo de Dios Sobre Sobre el hogar De los muertos ¿Qué significa? Es una especie de advertencia, hermanita Como Vale más No investigar O no tientes al demonio Podría salir y morderte Vale, muy bien ¿Lo has comprendido? No, nada del tata Bueno, no importa No es culpa tuya Cuando mamá y papá te concibieron Y eran una pareja de gastados y consumados hippies ¿Quieres dejar de meterte conmigo? ¡Eh! Mickey Mickey David Yo ya hubiese estrangulado a un hermano como tú ¿Es que te divierte molestarla? No me gusta cómo se agarra a cada palabra de nuestro Rambo Ya no es una niña ¿Y qué crees que debo hacer? Disculparte ¿Disculparme? Anda ¿Qué quieres? Lo siento, hermanita No te preocupes Chicos Eh, chicos, escuchad Deberíamos acampar aquí Estaremos a salvo y fuera de la lluvia Me parece buena idea ¿Tú qué dices, David? Primero quiero echar una mirada a mi habitación Por aquí, amigos Vamos, Tina Ya voy No te preocupes ¿No puedes dormir? No. ¿Y tú? Cuesta mucho cerrar los ojos cuando se está a tu lado. Lunático. Eh, vosotros, ¿queréis dormir? Si no, mañana no podréis hacer nada. Eh, ven aquí. Johnny. Te quiero. Yo también. Ahora a dormir. Buenas noches. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay una luz. Demos un vistazo. ¿Qué pasa? Tenemos visita. ¿Qué? No hagáis ruido. ¿Una taberna? No lo sé. A ver. Estamos salvados. Espera. ¿Dónde estaba antes? ¿Cómo es que no la vimos? ¿Qué importa? Tal vez teníamos demasiado miedo para verla. David. Quizá no existe. Sí, hombre, sí. Quizá sea un espejismo. Tú lo has dicho. ¿Dicho qué? Que quizá no existe. Tal vez esté maldita. Y solo aparece de noche. ¿Recuerdas esa inscripción en latín? ¿Tú la traduciste? ¿Qué ponía? Maldito sea el hombre que... Olvídalo. Oigo la crepitación de un fuego acogedor. Y estoy seguro que habrá comida y bebida. Buenas noches a todos. Buenas noches. Este sitio tiene marcha, ¿eh? ¿Aceptarán la tarjeta de inés? Nicky. Es el hombre que vi junto al río. Hola, chicos. ¿En qué puedo serviros? ¿Qué hay para comer? Salchichas, queso y unos filetes. Me apetece un par de salchichas y una... cerveza bien fría, ¿eh? Sí, a mí también. Sí, salchichas y cerveza para todos. Bien. No me sorprendería que se abriera la puerta y entrara un hombre lobo. Estaba bromeando. ¿Conoce un hombre lobo americano en Londres? No, da igual Nosotros nunca vamos al cine Hay ciertas cosas con las que no se debe promediar ¿Queréis saber lo que le pasó a mi brazo izquierdo? Por desgracia me lo arrancó un hombre lobo Tuve mucha suerte Otra cosa Creció en su lugar Bonito lugar, me gusta Apuesto a que la comida es estupenda ¿Qué dices? ¿He dicho algo malo? No digas que las salchichas son malas Por aquí bromeamos acerca de los hombres lobo Pero no de apostar Nos tomamos las apuestas muy en serio Disculpe, por favor, el cuarto de baño El baño, ahí arriba Gracias ¿Has oído eso? Hey, chicos Venid aquí De prisa Mira eso Mira Fantástico Es un tesoro Sí, un auténtico tesoro Sí, pero... ¿Por qué está aquí? ¡Eh! Perdone Pero hemos visto ese tesoro Y queréis saber más acerca de ello, ¿verdad? Sí Sí, así es Es una vieja leyenda Que se remonta a los templarios nocturnos Saqueadores Cuando un ladrón apostó a que podría robar las 30 monedas de plata de la tumba de Judas Y bien ¿Qué pasó? Fracasó Se echó atrás Como ocurrió con tantos otros después Y así, en el curso de los siglos El premio ha crecido ¿Un premio? ¿Eso es un premio? ¿Para qué? Se lo llevará a cualquier persona que logre pasar una noche Oye, si tiene cara de zombie Tan solo una noche hasta el amanecer en un lugar profanado ¿Un lugar profanado? ¿Qué significa? Hay una cripta subterránea que está maldita Acerro Barea Que se puede ir incluso, incluso más allá de la cripta A través de una serie de catacumbas que según algunos Son la antesala del infierno Un lugar Donde se pueden ver todos los horrores Del más allá de la tumba ¿Y quién va a repasar toda la noche? Y vuelva a salir vivo ¡Gana el premio! Tonterías, no me creo una palabra Como ya he dicho Nos tomamos las apuestas muy en serio Sí, claro Como vampiros que arrancan brazos ¡Gana los pruebas! Es que cualquiera puede... Incluso chicos cobardes como vosotros Bien, ¿y qué tenemos que hacer e intentarlo? Es fácil Tan fácil como exhalar el último aliento Bien Solo tienes que poner dinero ahí Y luego bajar a la cripta Y esperar No suelen hacer que la gente espere mucho tiempo ¿Quién no hace que espere la gente? Tengo miedo Yo también Y os agradecería que todos nos largáramos de aquí Ahora Ven, un momento, sentaos Escuchar, yo personalmente no creo una palabra De lo que dice ese tipo Pero ¿Pero? Pero este lugar es muy extraño Sí, muy extraño Me alegro de que estés de acuerdo Venga, vamos al grano ¿Al grano? Es que lo vamos a intentar ¿Intentar qué? No pensarás visitar esa cripta No, David, no lo hagas ¿Por qué no? No ¿Cómo has dicho? Este sitio es extraño No es real Eh, chicos No me digáis que creéis En vampiros, zombies y esas tonterías De terror No, pero me siento amenazado Y no me fiaría ni de Papá Noel en este sitio ¿Quién ha hablado de confiar? No Escuchad mi plan Me llevan hasta la cripta y... Al poco rato reunís conmigo Y seguiremos juntos hasta el amanecer Si seguimos juntos, no nos pasará nada Bien, ¿qué os parece? Es una estupidez ¿Estáis todos locos? ¿Pero qué es lo que os pasa? Esta gente podrían ser unos maníacos, asesinos, ladrones O quién sabe qué más ¿A dónde vas? David, no, no lo hagas David, no ¿Qué es lo que os pasa? David, ¿qué es lo que os pasa? ¿Qué es lo que os pasa? David David Vamos Por favor, ¿queréis hacer algo? Hay unas escaleras al otro lado de la puerta. La entrada a la cripta está abajo. No tiene pérdida. Oiga, ¿me da el pinque? No tiene pérdida. ¿Se los comen los cerdos? Sí, eso me parece muy bien. ¿Qué estás esperando? ¡Adelante! ¡Hasta la vista! ¡Adiós! ¡Ah! 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 Para que tus amigos se reúnan contigo. ¡Eh! ¡Eh, chicos! Una de las estatuas ha desaparecido. ¿Eh? La estatua, la que estaba aquí, ya no está. Venga ya. ¡En serio! ¿Crees que ha desaparecido? Esto siempre ha estado vacío, pero no te habías dado cuenta antes. Escribí mi nombre en esa estatua. Y aquí no hay ninguna estatua con mi nombre escrito. Bien, nos falta una estatua. ¿Eso qué más da? Aquí hay más de cien. ¡Ah, comprendo! Me imagino que os habéis comprometido y ella se ha ido a decírselo a su hermana. Considerando todo lo ocurrido hasta ahora, que falte una estatua no me parece nada extraño. Sí, tienes razón. Veréis, estando aquí en una iglesia que se derrumba, esperando que se apaguen las luces de la taberna para reunirnos con David, me parece mucho más extraño que una estatua desaparecida. Tienes razón. Entonces, ¿qué nos está pasando? No lo sé, pero me gustaría averiguarlo. Pues quizá estemos todos muertos. Oh, Mickey, estás loca. Vamos, Mickey, no empieces tú también. Eh, se han apagado las luces. Esperaremos un poco más. Escucha, mi hermano ya lleva más de media hora esperándonos ahí abajo, solo. Bien, vamos, vamos. Usted primero, señorita. ¡Ah! ¡Gracias! Está abierta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡David! 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 ¡Gracias! 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 ¿Por dónde pisáis? Dios mío, qué asco. No se acaban estas escaleras. ¿David? ¿Ves algo? No. Hasta un predicador de televisión tiene más alma que este lugar. Ahí hay algo. ¿David? David. ¡Basta ya! Esta debe ser la cripta. ¿Está David ahí dentro? ¿David estás ahí dentro? ¡David! ¡David! ¿Crees que está ahí dentro? Pues aquí fuera no está. ¿Y entonces qué hacemos? Chicos, solo podemos hacer una cosa. Entrar ahí dentro. ¿Vale? De acuerdo. Oh, no. No contéis conmigo. Espera, ¿y tú dónde crees que vas? Mira, Robin, no quiero tomar parte en esto. Aclaremos una cosa. Me gustan las cosas tontas, divertidas, como caramelos, villancuicos, budialen, cosas así. Corta el rollo, Tina. Nunca me han gustado los cementerios. No quiero ver las tumbas. Verás, si tomé la gran decisión de no morirme jamás es porque me produce escalofríos. Y además tengo claustrofobia. ¡Basta ya, Tina! Tenemos que entrar ahí. Y todos juntos. ¿Comprendes? No podemos separarnos para nada. ¿Está claro? Ahora vamos. ¡Vaya lugar! ¡Vaya lugar! ¿Qué pasa? Solo es un espejo. Tranquila. Me he dado un susto de muerte. Todos estamos bastante nerviosos. ¿Estás bien? Sí. ¿Has oído eso? ¿Qué? Como si alguien estuviera respirando. ¿Respirando? Sí. ¿Hay algo detrás de mí? Ya no creo. ¡Sorpresa! ¡Eres un imbécil! ¡Te odio! ¿Y por qué gritas, imbécil? Solo es un cadáver. ¡Ay! ¡No! ¡No se abre! Tenemos que largarnos de aquí Chicos, tengo una idea ¿Alguien tiene una cruz? Yo soy mormón Nosotros judíos Me pregunto lo que será él Dios mío, venía la cruz ¿Qué está haciendo? No lo sé Llama a los demás Lo que nos faltaba ¿Se le ocurre algo a alguien? ¡Bajamos algo! ¿Y si bajamos ahí? No me lo puedo creer Tú y tú, el pato explorador Nos van a matar a todos ¿Prefieres quedarte aquí Esperando a que se abran los ataúdes? ¿Dónde estamos? Es como una catacumba Ya había entrado antes Pero no llegué a explorarlas todas Eh, hablando de antes ¿Por qué te escondiste? Porque en aquel momento Creí que era lo más oportuno Sí, pues te equivocaste Oye, me perseguían Y no encontré un sitio mejor Para ocultarme ¿Quién te perseguía? No lo sé No lo sé No pude verles No lo sé ¿Habéis? ¿Habéis suelto eso? Sí. Ya conoces el camino, tú primero. Ven. Aún hay más. ¿Qué colección? No veo nada. Haz lo que hago yo. ¿Sí? ¿Y cómo demonios puedo hacerlo si no puedo ver lo que estás haciendo, eh? En lugar de discutir, ¿por qué no usas la linterna? ¿Quién tiene la linterna? Creí que tú tenías la linterna. ¿Dónde la has puesto? No me acuerdo. Yo tengo cerillas. ¿Y qué esperas, hermanita? Enciéndelas. ¿Qué ocurre aquí? ¿Tina? ¿Tina? ¿Eh? ¿Dónde estáis? ¿Me podéis oír? ¿Dónde estáis? ¿Dónde os habéis metido? ¡Eh, chicos! ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Robin! ¡Ven! ¡Roy! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Has tardado mucho en llegar. Eres un payaso. Gracias a Dios que estáis aquí. ¿Dónde habéis ido? ¿Que dónde fuimos? ¿Dónde te metiste tú? Os estaba buscando. Os vi a todos muertos. ¿Muertos? Tenemos aspecto de estar muertos. ¿Qué ha sido de nuestro amigo? ¿Qué más da? No le echamos de menos, te lo aseguro. O tú sí. ¿Sabes lo que pienso? Ese tabernero lo que intentaba era asustarnos para no tener que entregarnos el premio. Eso es lo que pienso. ¿Eso crees? ¿Tú qué dices? Pues podría tener razón. Era un zombi. No cabe duda. ¿Cómo lo sabes? ¿Lo viste de cerca? Además, estaba oscuro. ¿Ah, sí? Pues apestaba. ¿Seguro? Ajá. Muy bien. Apestaba. Necesita un baño. ¿Y qué? Creo que todos necesitamos un baño. Sí. Aún puedo olerlo. Es este lugar. Todo apesta. Sí. Además, quedan menos de dos horas para que amanezca. Lo único que tenemos que hacer es esperar. David tiene razón. Hemos llegado hasta aquí. Dos horas más no nos matará. No digas eso. Tranquilízate, Mickey. No lo decía en ese sentido. Tan solo era un comentario. Lo sé, pero no lo digas. Vale, no lo diré. Pero David tiene razón. Lo único que tenemos que hacer ahora es esperar. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Por qué no? No nos ha ocurrido nada. Así que no veo de qué debemos tener miedo. A menos que... ¿A menos que qué? A menos que te asuste una capilla polvorienta y vieja. Y unos ataúdes astillados. ¿Qué fue eso? No lo sé. Parecía metálico. Sí, pero ¿qué era? Un tornillo. Es un tornillo. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué has? Cállate. Cállate. He oído algo. ¡Oh, Dios! Deberíamos buscar otro lugar. ¡Y esperen hasta el amanecer! ¡Está atascado! ¡Vamos! ¡Vamos, Robin! ¡Acaba de saltar otro tornillo! ¡Y otro más! ¡Deprisa, Robin! ¡Deprisa! ¡Vamos, Robin! ¡Vamos! ¡Deprisa, Robin! ¡Sólo quedan tres tornillos! ¡Date prisa, Robin, por favor! ¡Deprisa! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Por aquí! ¡No, mejor por aquí! ¡Venid conmigo! ¡Seguidme! ¡Vamos! 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 Yo tampoco. Las escaleras deben estar más adelante, a la izquierda. Si llegamos a esas malditas escaleras, saldremos de aquí. Bien. Unamos nuestras manos. Así hay menos riesgo de que nos separemos, ¿eh? Yo iré primero, Tina. Dame la mano. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Los lados! ¡Los lados! Sigue corriendo y no te sueltes de la mano. ¡Vamos! Mira, ahí hay alguien. Yo no veo a nadie. Había alguien. Tenía los ojos rojos ensangrentados. Oh, ¿dónde están los demás? Estaban ahí. Estaban detrás de mí. ¡Johnny! David, ¿me podéis oír? Mickey, ¿dónde estás? Contesta. Tenemos que volver. Oh, no. ¿Por qué? Podrían necesitarnos, ¿no lo entiendes? Pero, ¿y si se han adelantado a nosotros? ¿Y si ya han llegado a las escaleras? No puede ser. Yo iba adelante. Oh, no puedes estar tan seguro. Cualquier cosa es posible en esta neblina, Robin. Cierto, todo es posible. Pero voy a volver a buscarles. ¿Ahora vienes conmigo o te quedas aquí? De acuerdo. Venga, vamos. Bien, pero no te apartes de mí. Johnny, David. Mickey, ¿dónde estáis? ¿Quién está ahí? No, no te apartes de mí. No, no te apartes de mí. No, no te apartes de mí. ¿Qué hacemos? Ir por ahí. Oh, sin salida. ¡Oh, no! ¡Ah, una puerta! ¿Qué crees que habrá detrás? Yo qué sé. Quizás sea la salida o quién sabe. Pero tenemos que intentarlo. ¡Ah, una puerta! ¡Ah, una puerta! ¡Ah, una puerta! ¡Ah, una puerta! ¡Ah! 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 ¿Ahora qué? Nada. Seguimos buscando a los demás. Dame la mano. Pase lo que pase. Pase lo que pase, no me sueltes. No me sueltes. ¿De acuerdo? No me sueltes. 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 no te sueltes. No. ¿Cuánto queda para que amanezca? No mucho. ¿Lo tienes que preguntar a cada momento? Todo habrá terminado. Quizá. Eh, muy bien, estamos a punto de ganar la apuesta. David, ¿no seguirás pensando en eso, verdad? ¿Por qué no? Después de lo que hemos tenido que pasar, nos merecemos el premio. ¿O no? Yo creo que necesitas ayuda psiquiátrica. ¡Eh, chicos! La escalera. Vamos, despierta, despierta. ¿Qué pasa? La escalera, la tenemos delante. ¿Sí? ¿La viste? Mickey también la vio. Sí, yo la vi antes. No, yo no vi nada. ¿Qué sucede? Quedan 20 minutos para que amanezca. Veréis, no quisiera perder ese premio por tan poco tiempo. Sobre todo después de lo que hemos pasado. A ver si lo entiendo. Sugieres que nos quedemos aquí un poco más. Digamos media hora. Solo serán 20 o 22 minutos. ¿Qué es eso ante toda la eternidad? Oh, sí, bien. ¿Qué es eso? Pues mi respuesta es un enorme y rotundo. ¡No! ¿Dónde has dicho que están las escaleras? Vamos. Eh, esta vez nos cogeremos las manos de verdad. Supongo que no falta nadie. Bien, pues vamos. Yo no pasaré por ahí. ¿Y qué más da? Solo es un puñado de esqueletos. Descuida. Seguidme. Vamos. No, 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 no. ¿Ves? Ya está. Gracias a Dios. Tan solo hay que subir por esta escalera y estaremos fuera de este maldito infierno. ¿Que alguien empiece a subir? ¿Qué estás esperando? No lo sé. Vamos, John. ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Robin! ¡Muy bien! ¡Vamos, chicos! ¡Lo hemos logrado! ¿Dónde estamos? ¿No es la parte de atrás de la taberna? Tienes razón. Esto parece el túnel donde estábamos antes. ¡Eh! ¡No es posible! Oye, todo es posible en un cementerio. Y recuérdalo, hermanita. Aquí cualquier cosa es posible. Cualquiera. Hemos subido por la escalera. Sí, lo hicimos. No podemos estar abajo. ¿Has oído hablar de Escher? ¿Qué tiene que ver Escher con esto? ¿Quién es Escher? Un pintor holandés que era famoso por haber pintado ilusiones geométricas increíbles que parecían reales. ¡Bah! Eso no nos ayuda en nada. Sí, pero puede que explique una cosa. Que nuestras mentes, acostumbradas a esa geometría, nos confundan. Quizá para subir debemos bajar. ¿Eh? Aunque no entienda ni una palabra, creo que David tiene razón. Nunca saldremos de aquí siguiendo nuestra propia lógica, ¿no creéis? ¿Y qué sugieres? Si nadie tiene alguna idea mejor, sigamos nuestros instintos. Bien, John. Entonces, si no hay más propuestas... Aceptaremos la idea de Johnny. ¿Os parece bien? ¿Cuál debería ser nuestra primera jugada? Seguir a Mickey. ¿A mí? ¿Yo qué tengo que ver en todo esto? Mickey, se me ocurre que tú eres la única persona entre nosotros que tiene una extraña capacidad extrasensorial. O sea, que puedes percibir aquellas cosas que evidentemente significan algo. Ven aquí, Mickey. ¿Qué vas a hacer? Queremos que nos digas si debemos ir por ahí o regresar. Creo que... Creo que esto es una pérdida de tiempo. Vamos, Mickey, tienes que intentarlo. Cierra los ojos y relájate. ¡Yuhu! Creo que me estoy mareando. Vamos, chicos, estamos perdiendo el tiempo. Muy bien, muy bien. Creo que deberíamos seguir todo el rato. Vamos. Vamos. Bien, vamos. 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 ¿Crees que es la misma escalera? Solo hay una forma de averiguarlo. Yo iré primero. ¿Tú qué crees, David? Sí, que deberíamos seguirle. Esto me es conocido. ¿Sabes una cosa? Este sitio ya no me asusta. Cada vez me parece más familiar. Eso prueba que el hombre puede adaptarse a lo que sea. Hasta cementerios. Oh, habla por ti mismo. Yo no pienso adaptarme a los cementerios. Y me gustaría alargarme de aquí. ¿Lo tienes suficientemente claro? Sí, por supuesto. Pero no va a ser tan fácil. Estamos en un laberinto sin salida. Yo no acepto eso. Tiene que haber una salida. Estoy de acuerdo. De lo único que no puedes escapar es de la muerte. ¡Eh! ¡La encontré! ¡Ahí! ¡Ahí! Ahí abajo, encaja con la descripción. Espera, ahí está. Vamos a comprobarlo. Dentro de unos minutos amanecerá. Esperaremos, ¿eh? Me gustaría saber lo que les pasó a nuestros amigos que estaban ahí dentro. ¿Quieres ir a buscarles? ¿Les echas de menos? ¿Qué va? Pero no me gustaría que me salieran por dentro. Quizás se largaron porque no querían ver tu fea cara. ¿Intenta ser gracioso? A veces los vivos producen más miedo que los muertos. No lo comprendo. No importa. ¡Basta, chicos! Creo que ha amanecido. ¿Seguro? Tiene razón. Son las seis y diez. Es cuando sale el sol en esta época del año. Bien, Mickey. Depende otra vez de ti. Ha amanecido, así que debería ser más fácil en esta ocasión. Vamos, Mickey. Adelante. Sácanos de esta pesadilla. Bien. Lo intentaré. ¿Qué? Por aquí. ¿Seguro? Ahí abajo. Acabamos de venir de ahí. Bien, vamos. ¿Por qué no? Vamos. No, no, no. No, no. 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 ¡Dina! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Dina, contéstame! No oigo nada. ¡Oh, por favor! ¡Dina, estás bien! ¡Dina! Oye, ¿estás bien? Sí, eso creo. Nos has asustado. Lo siento. Estoy bien, pero... Por un terrible instante creí que estaba muerta. ¡Dina! 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 ¡Eh, muchachos! ¡Veo una luz! Yo también ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa? Es prácticamente imposible trepar por ahí ¿Seguro? ¿Quieres intentarlo? Tú eres el héroe, nuestro hombre de acero Este no es momento para tus estupideces Lo siento, me refería a que puedes hacerlo Puedes intentar llegar hasta arriba e izarnos Bien Me caeré de cabeza Pero lo intentaré, lo lograrás Robin, suerte ¡Eh, eh! Atrás Bien, uno, dos y tres ¡Ven! ¡Uh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Robin! Robin, respóndeme ¿Robin? Creí, creí que... Creí que me moría ¿Qué pasó? Quedó bloqueado, una luz Tenemos que encontrar otra salida Empiezo a pensar que... Que perdemos el tiempo Jamás saldremos de aquí, jamás Oye Tina, no digas eso ni en broma Todos saldremos de aquí, no sé cómo, pero saldremos de aquí ¿Está claro? ¿Cómo? ¡Ah, listo! Fue idea tuya bajar aquí ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! Olvidas una cosa ¿Ah, sí? ¿Qué? Nuestro pacto Todos para uno y uno para todos Yo te acompañé cuando quisiste robar en el supermercado ¿Y eso qué significa? Es obvio Todos tenemos la misma responsabilidad ¡Eh, chicos! ¡Por aquí! ¡La salida es por aquí! ¡Por aquí! ¿Lo habéis pasado bien, chicos? ¡Claro! ¡Ganamos! Subid y recoged el premio ¡También será! ¡Yo prefiero! ¡Por fin! ¡Ya voy! ¡Lo conseguimos! ¡Lo logramos! ¡Ay, por fin! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Vamos! He venido a daros la bienvenida. ¿La bienvenida? ¡Ja, ja, ja! Ahora ya se puede quitar la máscara. Chicos, no me digáis que aún no lo habéis comprendido. Tengo miedo, mucho miedo. Yo también. Comprendo. Es un sueño, ¿verdad? Una de esas pesadillas. ¡Ja, ja, ja! Sí, claro que sí. No hay otra explicación. No lo entendéis. ¿Y si estamos muertos? ¡Ganamos la apuesta! ¡Sí! ¡Ganamos la apuesta! ¿No es cierto? ¡Ja, ja, ja! Al otro lado de la colita. Disculpe, capitán. ¿Qué es eso? Dos pastillas de chocolate que se llevaron. Esos pobres y estúpidos ladronzuelos. No hay nadie dentro. Yo soy el cegador. ¡La muerte! No hay nadie dentro. No hay nadie dentro. No hay nadie dentro. ¡Ah! Lo logramos. ¡Sí, lo logramos! ¡Aquí, que venga! Quedan detenidos. ¿Qué es esto? ¡Ten que escapar! ¡Vuelta! Métanlo todo en el saco. Eso es todo. Muy bien, adelante. Chicos, lo que queráis, pero nunca más de otra noche en un cementerio. ¡No te dicen! ¡No te dicen! ¡Suscríbete al canal! I'll take this, I won't take that Information, legislation, population, subjugation, institution, education, revolution, imagination I'll take this, I won't take this, I won't take this, I won't take it